El señor Mohamed Pashay ha vivido en Japón muchos años. En estos momentos está usando el programa de socio de JICA para mejorar la accesibilidad de personas con discapacidades en Irán. Haciendo de la cooperación internacional una parte de la cultura japonesa. El programa de socio es uno de los pilares de la cooperación a través de la participación ciudadana de JICA y permite a las organizaciones japonesas expandir sus actividades en los países en desarrollo. Este programa es un trabajo en conjunto con JICA, la cual subcontrata a ONGs, universidades y gobiernos locales interesados en proponer proyectos de cooperación internacional. En función de quién es el solicitante y de su experiencia, JICA ofrece tres categorías de proyectos conjuntos. La primera categoría, tipo de apoyo, es para organizaciones con poca experiencia. El proyecto para asistir a personas con discapacidades en Irán pertenece a esta categoría. En Irán las personas con discapacidades tienen pocas oportunidades de salir de sus hogares y a menudo están postradas en cama. Sabiendo que es necesario concientizar a la sociedad para que las personas con discapacidades puedan salir a la calle sin preocupaciones, el señor Pashay empezó a formar a expertos en diseño urbano accesible. También se ocupó de formar a personas con discapacidades como líderes. Recorrió la ciudad con los empleados municipales a fin de conseguir un diseño urbano accesible creado desde la perspectiva de las personas con discapacidades. También están los proyectos tipo de revitalización regional, en donde los gobiernos locales son los que proponen. La ciudad de Takikawa, que se encuentra en el centro de Hokkaido, ha utilizado este tipo. La Asociación de Intercambio Internacional de Takikawa tiene una larga relación con Mongolia. La ciudad trabaja para aumentar el ingreso de los agricultores de Mongolia mediante el cultivo de cebollas. La ciudad de Takikawa, que se encuentra en el centro de Hokkaido, se logró cosechar cebollas en un año. La señora Nansad Ganchimeh, miembro del personal de Mongolia, desempeñó un papel destacado en el proyecto. Posteriormente, la ciudad de Takikawa inició un proyecto tipo de compañero, a fin de expandir sus actividades en Mongolia. La idea es usar semillas de cebollas japonesas de alta calidad para desarrollar plantas adaptadas al clima y a otras condiciones de Mongolia. La cuestión es que este proceso requiere el cultivo de varias generaciones de plantas de una sola semilla, exigiendo mucho tiempo y un costo elevado. La asociación de intercambio internacional de Takikawa continúa sus actividades para alcanzar los objetivos del proyecto. Los esfuerzos que realizaron fueron reconocidos por su gran contribución a la agricultura local. Los esfuerzos que realizan el cultivo de la agricultura local. Los esfuerzos que realizan los objetivos de la agricultura local. Los esfuerzos que realizan los objetivos de la agricultura local.